Para todos ustedes en Ritmo Sobre Tierra, maestro. Aquí está el cantante recio de la música llanera que no conoce el rival y a nadie se le doblega. Me le voy a presentar mis nombres y él son arenas y así es que se canta cámara un pajarillo en mi tierra. Para dejar bien en alto el nombre de Venezuela, le doy gracias a mi padre, a don Roque Antonio Arenas, de la tierra falconiana, un músico de primera, junto a mi madre querida, falconiana de la tierra. África Zárraga es su nombre, Dios la cuida y la proteja, que con esfuerzo y constancia, dio diez varones y tres hembras, yo soy el número doce de los hermanos Arenas, un treinta y uno de enero en las tierras caloreñas del año sesenta y siete, Dios me envió para la tierra a difundir el falcler y nuestra música llanera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!